El proceso de transición gubernamental que realiza la Comisión Mixta registra un avance del 100%, afirmó el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo. Estos trabajos se realizaron en tiempo y forma, como lo establece la Constitución Particular del Estado de Oaxaca, con transparencia, orden y eficacia, apuntó el mandatario. Señaló que en conjunto con las 87 dependencias y entidades de la actual Administración Pública, realizaron los trámites e integración de la documentación correspondiente al área gubernamental encargada de esta labor. Para concretar la presente Administración, Luis Felipe Cruz López, titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, señaló que los trabajos de la Comisión Mixta de Transición han concluido satisfactoriamente. Para lograrlo, abundó. Se realizaron diversas reuniones con los titulares de las 87 dependencias, entidades y fideicomisos, además de dos simulacros de entrega-recepción para entregar los recursos financieros, materiales, humanos y demás información al nuevo gobierno electo. Finalmente, Gavino Cue Montagudo señaló que la conclusión de este proceso fue posible gracias a la participación y compromiso de los servidores públicos. Finalmente, dijo, todo está listo para que este 1 de diciembre el gobierno de Oaxaca consume este acto.